Desde la consulta al mundo real, traemos secretos que son vital, con cada episodio al despertar, que todo real te va a inspirar, es que todo real la ciencia y sabor, transforma tu vida, encuentra tu vigor, consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial, estás en tu podcast. Dice, o vemos en consulta, porque hay tantos estudios sobre el por qué, el mecanismo real de por qué la gente que hace keto llega a descansar. Sí que deciros que muchas veces cuando se hace keto, al principio, al no estar regulado el sistema y no manejar bien ese tipo de gasolina, pues hay gente que de repente duerme menos. Lo que pasa es que a lo mejor tiene un buen descanso, ¿no? Pero eso es una adaptación lógica, porque a lo mejor su cuerpo no sabe tirar de grasas. Yo voy a explicar realmente un poco más a cómo va de la vida el por qué te va a ayudar a dormir bien. Antes, ya sabéis, pues nuestros patrocinadores, Luz Keto, las tiras que venden en Amazon, buscáis Luz Keto, sale un leoncito rosa y para nosotros, de verdad, que son las mejores, las más eficientes, las más sensibles y vamos, que si quieres empezar a hacer una dieta keto, busca Luz Keto como suena y pillaros eso y ya está. Y luego, por otro lado, ya sabéis, ha habido muchos gastos después del cole, es cierto, ya empezaron los niños y tal y ahora tienes que pensar en ti. Así que si quieres que te llevemos de la mano, pues entra en ketoreal.com y si quieres que te expliquemos más en detalle, pídese una cita gratuita, gratuita, hablamos contigo, nos explicas tu historia y te explicamos cómo te podemos ayudar, ¿vale? Y nada más, empezamos aquí el podcast, de verdad, me ha gustado cómo ha quedado, así que espero que se refleje en vuestros comentarios, en vuestros me gustas, en, bueno, que os saque, aunque sea una sonrisa. ¡Vamos a ello! ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes más cansado o con más hambre después de una mala noche de sueño? ¿Y si te dijera que tu metabolismo podría estar jugando un papel clave en todo esto? Bien, pues hoy vamos a descubrir cómo el metabolismo basado en grasas puede cambiar la manera en que duermes y te sientes. Aquí vamos a hablar de cómo lo que comes y específicamente si tu cuerpo está quemando grasa en lugar de glucosa, afecta directamente a tu descanso. Así que si estás interesado en mejorar tu sueño o simplemente entender cómo funciona mejor tu cuerpo, que a mí es lo que más me apasiona, quédate conmigo. Pues vamos al lío. Bueno, normalmente nuestro cuerpo funciona con glucosa, pero cuando cambiamos nuestra alimentación podemos entrar en lo que se llama un metabolismo basado en grasas, donde nuestro cuerpo usa grasa y cetonas como fuente principal de energía. Eso yo creo que todos los que nos seguís ya lo tenemos claro. Esto es lo que ocurre cuando seguimos una dieta cetogénica o cuando estamos en ayuno o si estamos haciendo mucho deporte. Pero lo que muchos no saben es que este cambio metabólico no sólo afecta cómo te ves o cómo quemas grasa, sino también la manera en la que tu cuerpo regula el sueño y la saciedad. Tener una comprensión clara de este proceso puede ser clave para entender cómo mejorar tu energía diaria y también, por supuesto, pues tu calidad de sueño. ¿Alguna vez te has notado después de una comida alta en carbohidratos que te sientes cansado? Como dice mi hermano que ha venido el hombre del mazo, que te mete un mazazo y te quedas ahí. No puedes ni pensar, pero es que luego encima a la vez te llega hambre de nuevo en poco tiempo. Bien, pues esto ocurre porque los carbohidratos son metabolizados rápidamente por el cuerpo provocando que existan esas fluctuaciones en niveles de azúcar en sangre que afectan no sólo a tu energía, sino también a tu patrón de sueño. Eso sí, a tu patrón de sueño. Cuando adoptas un metabolismo basado en grasas, tu cuerpo accede a una fuente de energía más estable. Siempre lo digo, al final tienes ahí la despensa mala, que puede tener impactos profundos en cómo te sientes durante el día, pero la gente no sabe que también influye en cómo vas a descansar esa noche. Y eso es lo que quiero explicarte ahora. El impacto del metabolismo de las grasas en el sueño. Al entrar en cetosis, el cuerpo no sólo cambia de cómo se alimenta, sino también afecta en cómo descansa. Estudios han demostrado, de hecho os lo voy a dejar en las notas del episodio, han demostrado que un metabolismo basado en grasas puede aumentar el sueño de ondas lentas, también conocido como sueño profundo. Este tipo de sueño es crucial para la reparación y recuperación del cuerpo y mente. Durante el sueño profundo, tu cuerpo libera hormonas de crecimiento, repara tejidos y fortalece el sistema inmunológico. Por eso hablamos que si hace deporte y no descansas, pues no vale para nada, porque al final no reparas ese esfuerzo o ese estrés que ha metido el cuerpo para que pueda evolucionar. Entonces, muy importante, se libera hormona de crecimiento y reparamos tejidos aparte de fortalecer el sistema inmunológico. Por eso sabéis que el cuerpo para curarse tiene ciclos. Al mediodía, pues es menos normal tener fiebre. Sin embargo, a partir de que se va el sol, el cuerpo empieza a tener, sube la fiebre por la noche. Y esos ciclos que tiene el cuerpo hormonales, donde dice, oye, pues ahora que te vas a dormir es cuando empecemos a reparar. Vale, te voy a dar la noche con esa fiebre. Pero lo que va a ayudar es que como te estás quietecito, va a ser mucho más eficiente. Pero es que esto no es todo. Este tipo de metabolismo también puede ayudar a reducir las interrupciones durante la noche, ayudando a que tu cuerpo logre un descalzo mucho más continuo y reparador. La razón detrás de esto es que la energía provista por las cetonas es mucho más estable que la proporcionada por la glucosa, lo que evita esas fluctuaciones que podrían despertarte en medio de la noche o hacerte sentir cansado al despertar. Así que, si tu sueño está siendo interrumpido, o no te sientes descansado, o ronca mucho el ladrado, cambiar tu dieta podría ser una solución que a lo mejor no habías considerado, si no, solo habíamos considerado, pues, oye, ir al médico y dame la pastillita. Entonces, al mejorar la estabilidad energética del cerebro con esas cetonas, podrías experimentar un sueño más reparador y una mayor sensación de bienestar al despertar. La verdad es que cuando te sumerges a leer todo este tipo de estudios, con la ciencia detrás de todo esto, pues la verdad es que es muy fascinante, ¿no? Y a mí me hace entender cosas, ¿no? Que me suceden o que escucho. Y es que las cetonas no solo proporcionan energía, sino que también tienen propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras, lo que significa que, claro, tu cerebro funciona mejor y se repara mejor mientras duermes. Y cuando hablo de reparar, hablo de incluso ordenar ideas o vivencias. Todo eso ayuda cuando estás en cetosis. Vamos, que al final esta situación es algo que tanto tu mente como tu cuerpo van a salir ganando. Bien, ahora vamos a hablar de la relación entre la saciedad y el sueño en la dieta cetogénica. Una de las cosas más fascinantes del metabolismo basado en grasas, que al final a mí es lo que más me enganchó, es la saciedad. Yo no me lo creía, porque al final, ya sabéis que yo he tomado mucho hidrato de carbono, y claro, yo tenía hambre cada dos horas, que es lo que buscaba, claramente. Y cuando ya empecé a entrar en este modelo, dije, ¿cómo puede ser? Es que no estoy comiendo ni un cuarto de lo que comía. Yo era una bestia parda. Y sin embargo estoy, vamos, hacía o no lo siguiente, ¿no? Bueno, pues que sepáis que esa saciedad no solo influye durante el día, para que no hagas la nevera tanto, sino en la calidad del sueño. Cuando estás en cetosis, tu cuerpo está más estable energéticamente, lo que significa que no sientes esos picos y bajones de hambre que experimentas con una dieta alta en carbohidratos. Y esto tiene un impacto directo en tu sueño. Cuando tu cuerpo no está lidiando con las fluctuaciones del azúcar en la sangre, los niveles de adenosina, una sustancia que regula el sueño, permanecen más estables que eso es lo que vemos en extremos en personas que de repente a las 2 de la mañana se le abren los ojos y se levantan a la nevera a comer porque tienen mucha hambre. ¿Ahí qué ha pasado? Pues el cuerpo tenía que haberle señalizado, oye, estamos durmiendo, no tiene ganas de orinar, tu oído casi no escuchas, tus ojos cerraditos, aunque te toque no te vas a despertar, es decir, desactivo muchos sistemas para dormir profundamente porque estoy haciendo una labor muy, muy importante. De hecho, ya sabéis que si en 5 o 6 días no dormís, hay muertos. O sea, imaginaros lo importante que es. Vamos, ya puedes tomarte 15.000 gin tonic que seguimos vivos, pero como este 5 días sin dormir, al hoyo, de 5 a 9 o algo así. Entonces, ¿qué sucede? Que esas personas, pues hormonalmente, la señalización no está bien. Hay un problema hormonal. Igual que lo comparo con esas personas que os lo conté en otro podcast, que de repente dan al agua caliente y no tienen la sensación de frío ni de calor y se pueden quemar sin saberlo. Bueno, pues hay un tema de una señalización hormonal que no va bien. Pues esto pasa lo mismo. Si tú tienes fluctuaciones de azúcar, es decir, si cenas tarde, por ejemplo, y si te has metido esa pizza por la noche, por ejemplo, que ya te va a hacer tener mucha sed también, pues lo que va a generar es subidas y bajadas, regulación hormonal, que eso hace que tu cuerpo se tenga que dedicar a ellas, porque también puede haber un bajón muy grande de insulina. Y eso bien lo saben los diabéticos, que por la noche tienen, al principio cuando están regulados, tienen que revisar incluso durmiendo por si acaso. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo lo tiene que regular, tiene que luchar. Es decir, le has dado un trabajo extra por la noche en vez de dejarle en paz. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis, todo tiene una relación muy directa. Es decir, que si llevas una orientación cetogénica o hay unos circadianos de los que hemos hablado, esto puede ayudar a que tu cuerpo entre en un estado de sueño más profundo, más prolongado y te mejore la calidad de descanso. Pero es que esto no es poca broma. Es decir, las personas que descansan más, estadísticamente, claro, vas a estar de mucho mejor humor, vas a tener más energía para tu tema laboral, para tus hijos, etc. ¿Vale? Si estás cansado todo el día, pues te pone la francadilla y al final puede ser muy poco eficiente en muchas cosas. Vamos, imagínate despertar sintiéndote completamente descansado que dices, oye, es que me acosté, cerro los ojos y ahora me levanto y es que vamos, ha sido como como que es que no, como caí, me he quedado. ¿Vale? Por eso muchas veces si la gente se mueve mucho, pues hay hay procesos que hay muchas variables, esto es una de las variables, pero puede haber otra variable que hayas tenido una discusión con tu jefe y le estés dando a la perola. De hecho, hay gente que tiene cuadernos en la mesilla que le dan tanto a la perola que de repente tienen hasta ideas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es, son muchas cosas, ¿no? Pero si tu día ha estado normal, típico día normal de martes y de repente comes mucho azúcar por la noche, pues aunque haya sido un día que a lo mejor era perfecto para descansar y demás, pues no, pues te pones a moverte, a dar vueltas, a no dejar a tu cuerpo en paz. Bueno, y al final os podéis imaginar, todo esto es como un círculo vicioso, si yo desayuno mis cereales, a media mañana me tomo mi barrita o ese café con leche con azúcar de la máquina del trabajo y luego me como mi pasta con pan, luego meriendo no cichos. parece que estoy describiendo el día perfecto para un jockey como yo y luego ya pues me tomo pollo y un pano, pollo y un pano, que rico. Pues claro, ¿qué pasa? que el cuerpo dice a las dos horas, amigo, ¿de dormir qué? Dame, dame, dame droga. ¿Vale? Entonces, ¿cómo rompemos ese círculo? Pues ya sabéis, dieta keto bien pautada, no cualquier keto, ¿vale? Una keto, ya sabéis, que sea mediterránea, que es un concepto de mucha variedad, mucha amplitud para que tengamos adherencia y no sea, oye, pues voy a hacer una keto ahí súper grasosa, que es cierto que, oye, estoy notando más energía, estoy más saciado y tal, ya, ya, vas a mantener eso toda tu vida, ¿seguro? Pero si tienes miedo hasta de que ese torren no te haga bien, vale, pues oye, pues se puede hacer un aceto mucho más flexible y de verdad notar estos efectos y mejores, os lo aseguro. Pero ya sabéis, no se vayan todavía, que aún hay más. Beneficios adicionales que tiene una dieta keto. Pues, acabo de hablar de saciedad, de la mejora del sueño, de los efectos que tiene antiinflamatorio y neuroprotectores, que eso explica por qué muchas personas que siguen la dieta keto experimentan mejoras en la claridad mental, la concentración y, claro, más al final, el estado de ánimo, ¿no? Que sería ese resultado final, ¿no? Para aquellos, por ejemplo, que sufren epilésia, migrañas o incluso depresión, este tipo de alimentación ha demostrado tener también beneficios muy notables. Bueno, los estudios están ahí, lo hemos hablado ya en muchos podcasts, lo vemos a diario en consulta y no solo en la reducción de síntomas, sino también en la mejora general del bienestar. Es decir, si bajamos esos síntomas, pues al final también un resultado final es una mejora en todo, no de repente, imagínate, me duele la mano, venga, ya no me duele, ya, pero es que el que no me duele ahora es que me permite hacer deporte y claro, ¿sabéis? O sea, se multiplica o se potencia o es al exponencial el beneficio que ahora de repente puedo llegar a conseguir y deciros que en el estudio que os voy a dejar pues dice claramente que esto refleja directamente en una mejor calidad del sueño ya que el cerebro más sano es un cerebro que descansa mejor. Por eso, cuando tú tenías 12, o sea, 12, bueno, 12 o 15 o 20 años te metías en la cama, estás ahí dormido y decías, me estoy mirando, da igual, quiero seguir aquí. O sea, increíble, ¿no? Es decir, podías estar 12 horas ahí, además, yo me acuerdo que es algo que se me quedó muy grabado y poder manejar sueños que era muy potente, ¿no? Es decir, estabas ahí entre Adorno y Vela, que se dice aquí en España, y de poder decir, no, pues ahora yo soy, soy Messi y ahora tal, ¿no? Bueno, yo en el tema baloncesto, yo soy Michael Jordan y era brutal, ¿no? El cómo podrías estar ahí súper bien descansado y claro, así pasa, ¿no? Que de repente los niños tienen una energía que, madre mía, o sea, es que no paran, no paran. Bien, pues conclusión. La dieta keto no solo te ayuda a perder peso o mejorar tu salud metabólica, sino que también tiene un impacto positivo en cómo duermes y cómo te sientes. Si te has estado preguntando por qué no puedes dejar de estar bien o por qué te sientes agotado todo el día, pues ya es hora. Entras en ketoreal.com y hablamos y te decimos cómo hacerlo pues de una manera sana y que sea vial. ¿Vale? Así que nada, de nuevo, muchas gracias a todos. Sí que me gustaría, si tenéis dudas o preguntas, pues que nos escribáis o a Instagram, o en YouTube, sobre el de YouTube, ahí, oye Israel, mira, que me gustaría que tocaréis este tema en el podcast, ¿vale? O en un vídeo de YouTube. Pues nos lo decís y oye, pues lo analizo y va para adelante porque al final yo lo que quiero es intentar llegar al máximo de personas posibles que sean como tú, que tengan tus mismas inquietudes, que sean las cosas reales, ¿vale? No mensajes pues tan radicales como que, yo que sé, como que la la manzana te va a matar. Oye, no sé, creo que ahí tenemos que mirar otras cosas antes, ¿no? Entonces llegar al día a día de cada uno y que podamos ayudarnos entre todos y ahí os tenéis mucho que decir. Me preguntáis, nos decís cosas y lo llevamos a estudio y, bueno, pues hacemos podcast sobre ello, ¿vale? Bueno, pues nada, que Keto Forever, un beso a todos, dormir bien, descansar y nos escuchamos la semana que viene. Desde la consulta al mundo real traemos secretos que son vital con cada episodio al despertar Keto Real te va a inspirar es Keto Real la ciencia y sabor transforma tu vida encuentra tu vigor consejos, recetas, comunidad sin igual en este viaje somos tu guía esencial estás en tu podcast Keto Real